Con la pilota ahora el Minjara juega para esa parte, tiene el gol, va a esa parte y el gol está a Orión, un rebote a Urión. ¡Gol! ¡Estudiantes! ¡Gol! ¡Del pincha Núñez! Se saca la que visita para evitar el gol, para sacarse toda la mofa de encima, el peor partido de Estudiantes. Bueno, son varios en este campeonato, pero estaba jugando definitivamente mal el equipo de Pelennino, todo era de boca, era un momento diferente, pero pareció una contra letal de Estudiantes de la Plata. Primero lo tuvo Zapata, bien por Orión, aunque en el rebote apareció para meterle del fondo del arco, Maxi Núñez y establecer el sorprendente gol. Para Estudiantes de la Plata, lo gana el pincha, que era la primera victoria del campeonato, el conjunto de Pelennino, cuando lo pasaba mal, llegó el gol. Para el conjunto Pincharata, frente a ese boca, cualquiera se le anima, en cualquier momento. Hoy jugaba bien el equipo de Pelennino, pero aprovechó una desatención, Estudiantes, y lo gana uno para el pincha, lo hizo Maxi Núñez. Cero para Boca, a los 17 minutos del segundo tiempo.